Hoy el apellido Pantoja vuelve a ser noticia. Si bien ayer todos los medios de comunicación estaban pendientes del pago de la tonadillera para evitar entrar en prisión, hoy es Chabelita quien está en el punto de mira. La hija de la cantante se enfrenta a un juicio con su ex y padre de su hijo, Alberto Isla, por la custodia del pequeño Alberto. El joven pide la custodia compartida, sin embargo Isa requiere, además de la misma, una pensión alimenticia de 800 euros y la mitad del alquiler de la casa que ambos compartían al principio en Sanlúcar de Barrameda y en la que ahora vive sola Chabelita. Además solicita un régimen de visitas de cuatro horas semanales en las que el padre podrá estar con el niño. Muy bien asesorada, la hija de la tonadillera se enfrenta a su ex en los juzgados con las cosas muy claras. En estos momentos se apoya en su novio Alejandro y en su inseparable amigo Sema y por otro lado Alberto Isla también ha rehecho su vida junto a Techi, la ex de Kiko Rivera y con quien comparte domicilio en Madrid. Tanto es así que ha llegado a afirmar que querría casarse con ella en un futuro, algo que ha sorprendido a quienes le conocen ya que se le ha tachado de mujeriego. Habrá que esperar para saber cómo se desarrollan los acontecimientos en un juicio que enfrenta a la hija de Isabel Pantoja y a su expareja, Alberto Isla.